Que buena para el Celta, si la mete pasadita puede ser Espera Guas Viene el centro de Bongonde, Espera Guas, le queda el gol a Diego Apas ¡Está! ¡Gal! ¡El Celta! ¡Diego Apas! De esta estuvo 2 o 3 el Celta, la primera vez que más o menos matieron un centro Quedó bollando la pelota, Modric Mete Modric al centro, saltó a Cristiano, la sacaron, le queda Marcela ¡Garazón! ¡Garazón del Madre! ¡Marcelo! ¡Zurdazo de boledor señores! Y a 20 del final, ahora las cosas siguen nada, lo hizo Marcelo de Bolivia adentro Torcer la historia, siempre y cuando se ordena atrás Y ahora está el segundo, viene el segundo, está ¡Gol! Mal parado el Madrid, todavía festejando el empate Y al minuto, no tuvo ni tiempo de festejarlo señor Y al minuto, el Celta encuentra el gol ¡Que lo puede otra vez arriba!